Me voy con esta noticia. ¿De quién? Del hijo de Biden, el niñito de Biden, el niñito de Biden. Ustedes se han puesto a pensar, ustedes se han puesto a pensar en qué ha quedado todo lo del hijo de Biden. Ustedes se han puesto a pensar qué le hubiera sucedido a uno de ustedes si hubieran hecho todo lo que el hijo de Biden ha hecho y todas las pruebas que hay. De tráfico de niños, de sexo, fotos, relaciones con China, relaciones con mafiosos. Usted se imagina usted pruebas que eso usted lo haga. ¿Dónde estaría usted ahora? A ver, ¿en qué cárcel usted estaría? Pero bueno. Los medios de comunicación liberales de los Estados Unidos han ignorado completamente los hechos sobre Hunter Biden y el senador Grexley. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están comprados por la izquierda. Los medios de comunicación están comprados por el Partido Comunista Chino. Y yo no me voy a cansar de repetir lo mismo. Porque cuando a usted le bloquean una información en Facebook, ya se sabe que el que le está bloqueando son los comunistas chinos que están financiando otras empresas que se dicen llamar sin fines de lucro. Entonces, dentro de los Estados Unidos, compañía americana, Facebook, se deja utilizar por estas otras gentes. Los medios de comunicación desacreditaron las investigaciones de supervisiones realizadas por los senadores de Estados Unidos. Mientras ignoraban las pruebas sobre el hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden, afirmó el senador Chuck Grexley de Iowa el jueves. Grexley, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, ha estado investigando los tratos financieros de la familia Biden durante más de un año con la ayuda del senador Ron Johnson, el presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado. Encontramos que se involucraron en potenciales estratos financieros criminales en todo el mundo, incluyendo China, lo que creó preocupaciones de contrainteligencia. Mostramos nuestro trabajo e hicimos público en nuestros hallazgos, pero los medios de comunicación liberales y demócratas optaron por desestimar nuestro trabajo. Incluso afirmaron falsamente que nuestro trabajo era desinformación rusa. Para proteger a los líderes del otro partido, dijo Greysen, el senador en Washington, fíjate esto, tú le entregas las pruebas. Mira, papo, aquí están las pruebas, míralas aquí. Esto fue lo que pasó. Las tengo aquí, coge. Y te dicen en tu cara que tú eres mentiroso. Esos son los medios de comunicación de este país hoy por hoy. Esos mismos medios liberales, a ver, esos mismos medios liberales que desacreditaron nuestra investigación, ahora informan que los acuerdos financieros de Hunter Biden en China plantearon preocupaciones de contrainteligencia, agregó. Hunter Biden, de 50 años, el único hijo sobreviviente de Joe Biden, está siendo investigado por las oficinas del fiscal de los Estados Unidos en Delaware. Según informa la investigación, se remota al 2018, después de que el contenido de un actor que parece pertenecer al joven Biden se hizo público en octubre, donde le bloquearon a una pila de gente en Facebook, en Twitter, que bloquearon a The New York Post. Se lo bloqueó porque no quería que esta información se siguiera viendo. No, no lo querían. También una serie de medios de comunicación, incluyendo Político y NPR, afirmaron que el esfuerzo para liberar el contenido podría estar encabezado por los rusos. Altos funcionarios de inteligencia refutaron esa narrativa, diciendo que carecía de evidencia. El NPR. En particular, se enfrentó a una reacción por desestimar los artículos sobre la lactose. El ejecutivo director de NPR, Samuel, dijo, entre otras cosas, no queremos perder nuestro tiempo en historias que no son realmente historias y no queremos perder el tiempo de los oyentes y los lectores en historias que no son simplemente, que son simplemente distracciones. Chicos, lo que los televidentes, lo que los lectores, toda esa gente tenían que eliminar y no leer más estos periódicos mentirosos. NPR no respondió a una solicitud de comentarios. Además, Twitter, Facebook tomaron medidas para bloquear. O ralentizar la difusión de los artículos sobre la lactose de Biden. Muchos medios también minimizaron o ignoraron a Tony Bobulowski, un ex socio de Hunter Biden, que compartió información sobre los negocios de Biden en China u otras evidencias que aparecieron como textos que mostraban la derecha relación de Hunter Biden con un magnate de energía, con amplios lazos en el Partido Comunista Chino. Vamos a ver aquí. Ahí está. A ver si lo estoy viendo ahí. Mira, lo ven ahí. Ahí están los tres meses. Mírenlo. Yo sí vengo con pruebas para que no me digan que no, miradlo ahí. Esto no es más prueba. Esto no es prueba. ¿O esto qué cosa es? Hunter Biden, DC. Bueno, he has no funde de 10 millones. So I'm sure I would be surprised if you have discussed that. When did you sign U.S. Attorney and Client Engagement Letter? Imagínense ustedes. Todo esto, mira. Ahí están todos los documentos. Ahí están todos. Eso no es prueba. No. Vaya, si eso no es prueba, yo no sé lo que ellos quieren entonces. Yo no sé. Yo me quedo anonadado. La estrecha relación de Hunter Biden con un magnate de energía, con amplios lazos, con el Partido Comunista Chino. Molly Hemingway, editora Chino de Federalist, un sitio web conservador, dijo en The Ingram Anglo, de Fox News el jueves, que nadie se inmiscuyó en las elecciones del 2020 como los grandes medios de comunicación y las Big Tech. Y ambas cosas se vieron con la historia de Hunter Biden. O sea, quiere decir que los medios de comunicación. Twitter, Facebook, Instagram y las grandes compañías de tecnología fueron los que más se han involucrado en estas en estas elecciones a favor. De la extrema izquierda de los Estados Unidos. Casi el 10 por ciento de los encuestados el mes pasado dijeron que no habrían votado por Biden si se tuvieran, si estuvieran al tanto de los tratos de su hijo como funcionario de empresas chinas, ucranianas y Rusia. El jueves, el jueves, el jueves, llamó indignante que el cuarto poder elige ignorar los hechos cuando son revelados por los republicanos. No hago supervisión por diversión. Es un asunto serio. No deberían hacer falta citaciones y confirmaciones del propio Hunter Biden para que el resto de la prensa preste atención. Añadió la prensa, no le interesa nada esto. La prensa no le interesa nada que tenga que ver malo con la familia de Biden. No le interesa la prensa, no le interesa que hayan pruebas de las violaciones, de los fraudes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. No le interesa. Johnson dijo a The Epo Times en una entrevista anterior que los senadores comenzaron por llevar a cabo la supervisión de la administración de Obama y que más tarde fueron dirigidos a investigar a los Bidens. En algún momento combinamos nuestros esfuerzos de investigación a lo largo de todo este frente y durante el proceso de impeachment. Se salió a la luz que Hunter Biden era un miembro de la junta de buristas. El propio Joe Biden se jactó ante el Consejo de Relaciones Exteriores de que fue él quien obligó a Vick Snokin, el fiscal general de Ucrania, a ser despedido. De lo contrario, amenazó con retener una garantía de préstamo de 100 mil millones de dólares. Dijo yo eso y eso lo dijo Biden, que hay un video que lo está diciendo. Eso no inventó nadie. Algunas de las pruebas descubiertas por los legisladores muestran que Joe Biden mintió en público estadounidense cuando dijo que nunca habló con Hunter Biden sobre su negocio extranjero. Lo añadió claro que es mentira. Si hombre es un mentiroso, en una declaración esta semana, Hunter Biden dijo que confía en que una revisión profesional y objetiva de estos temas demostraran que maneje mis asuntos de manera legal y apropiada, incluyendo la ayuda de asesores financieros, fiscales profesionales. Joe Biden está profundamente orgulloso de su hijo, que ha superado difíciles desafíos, incluyendo los feroces ataques personales de los últimos meses, solo para salir fortalecido. Añadió su equipo en un comunicado.